Hola, soy Daniel Inza, asesora inmobiliaria y me encuentro aquí junto con Soledad, que ha venido desde Chile junto a su familia a disfrutar del paraíso. ¿Dónde nos encontramos? En República Dominicana, principalmente Punta Cana. Así que feliz junto a Daniel, conociendo este paraíso. Y aparte de eso, bueno, me presento también, Soledad Cardoso, asesor inmobiliario internacional. Y por eso estamos acá con Daniel, justamente porque somos asociados de EXP y juntos le vamos a ustedes a presentar las mejores opciones que tiene aquí Punta Cana. A quienes nos están escuchando desde Chile, les contamos que yo vivo aquí hace más de un año, después de varios años de vivir en Chile. Y opté por vivir e invertir aquí porque realmente es una muy buena oportunidad para diversificar el portfolio de inversión. Así que están invitados a que juntos con Soledad le asesoremos bajo una compañía de la cual formamos parte, que es EXP. Y vamos a estar dándole toda la mayor información que requieran a través de nuestro equipo interdisciplinario. Están invitados a que llamen al teléfono que aparece aquí debajo de Soledad y que contactando a Soledad le vamos a dar un asesoramiento conjunto. Así es, así que síganos en nuestras redes sociales también, tanto de Daniel Inza como Soledad Cardoso, que vamos a estar dando muchísima más información de este bello lugar donde ustedes pueden invertir, diversificar la inversión. Así que los esperamos.